Para qué sirve el entrenamiento funcional? El entrenamiento funcional sirve para desarrollar el cuerpo. Si tú ves a la persona que muele, si tú ves a la persona que muele maíz, por lo general son flaquitos, pero si tú lo haces consciente, si tú le dices a él, lo enseñas a que lo hagan consciente, tú vas a notar la diferencia en un mes. Lo pones a hacer de 30 en 30 y le das fuerza. Mira como va moviéndose esto y lo haces de forma consciente. Te darás cuenta que en un mes tu atleta tiene cambio. ¿Por qué? Porque lo está haciendo consciente.